Si les quieren cantar con nosotros, también están bienvenidos para La Tariva. Dice así. Tengo un celular con diamante, con mucho gimnate pa' impresionar. Pero tengo una buena, y hoy lo vamos a pasear. No tengo un deprivado que compré con la planta. Pero tengo una guagua vieja, con la que siempre vamos a pasear. No tengo loma de Versace, ni una curadora pa' enseñar. Tengo dos brazos, tengo un nodo, que me suerte de valor. No sé cómo era ya el cari, cuando un chaco se llega de agua en el piano. Tengo una chocita, tengo una chocita, tengo una chocita, con la guagua y con la guagua. Dice, ni que tiene cara, ni que es riquísimo, cero millones, ya ven todas las mariones. Pero, yo tengo tu amor. Ahí está, yo no. Yo tengo tu amor. 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 Ahí está, yo no. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu amor. Y el chorito dice. Yo tengo tu amor. 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 Yo tengo tu amor.